Amamos todo de ti, quiero llenar de adorarme, tus reinos de mi fe, Sigo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien, y vivo hoy. ¡Eso, no me veo! Tú eres lleno de libertad, eres la luz de mi vida, somos un pueblo a crecer, Sigo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien, y vivo hoy. Tú eres lleno de libertad, eres la luz de mi vida, somos un pueblo a crecer, Sigo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien, y vivo hoy. Vamos a cantar, con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos. Amamos todo de ti, quiero when, y vivo hoy, nos recuerda,ools y vivo hoy. Vamos a cantar, con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos. How are the parents suyter y on their home flat They love my heart On their hands CHECUIRY ¡Vamos a cantar con la música del cielo! ¡Vamos a cantar con la música del cielo! ¡Vamos a cantar! ¡Alegres porque escuchas tu amor! ¡Vamos a cantar con la música del cielo! ¡Vamos a cantar! ¡Alegres porque escuchas tu amor! ¡Vamos a cantar con la música del cielo! ¡Vamos a cantar con la música del cielo! ¡Vamos a cantar! 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 ¡Vamos a cantar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!